Debes saber que no es incompatible ser un buen cristiano y generar riqueza, abundancia y éxito. Hoy te invitamos a unirte en una poderosa oración a San Carlo Acutis para pedir su intercesión en tus problemas de finanzas y mejorar tu situación económica. San Carlo puede ayudarnos a encontrar el camino hacia la estabilidad y la prosperidad financiera. Acompáñanos en esta plegaria para lograr a través de su intercesión, superar las dificultades económicas y encontrar la paz, la prosperidad y la abundancia que tanto necesitas. En estos tiempos de incertidumbre económica, muchas personas enfrentamos dificultades para encontrar trabajo, mantener los negocios y asegurar la prosperidad de nuestras familias. Vivimos en una época donde la presión económica y la inestabilidad financiera son constantes. Pero, a través de la fe y la oración, podemos encontrar guía y solución a estos problemas. San Carlo Acutis nos muestra el camino hacia una vida de prosperidad y éxito basada en los valores cristianos. A medida que tu situación financiera vaya mejorando, tendrás la posibilidad de ayudar a familiares, amigos y personas con menos recursos, sin avaricias ni egoísmos. Recuerda que la limosna engrandece la que da y ayuda al que recibe. Comencemos esta oración pidiendo la poderosa intercesión de San Carlo Acutis para obtener un milagro financiero. Dedica ahora unos segundos para realizar tu petición del milagro. Puedes dar todos los detalles que consideres importantes. Mi querido Beato Carlo Acutis, En este momento te abro mi corazón y te suplico con humildad que Dios Padre me conceda el milagro financiero que tanto necesito. Te imploro que el dinero llegue a mi vida con urgencia, y por ello te dedico con fe sincera esta plegaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con fe en tu divina intercesión, Beato y Santo Carlo Acutis, confiamos en que nuestras necesidades de dinero serán pronto atendidas. Que la prosperidad, el éxito y la abundancia lleguen a nuestras vidas, y que gracias a tu ayuda, y si es la voluntad de Dios, encontremos la paz y la estabilidad económica que tanto necesitamos. Hoy nos unimos en oración para implorar tu poderosa intercesión por todos aquellos que enfrentan dificultades económicas, de trabajo, de pensión, deudas y cualquier otro problema económico. Con humildad venimos ante ti, conscientes de los grandes desafíos que muchos enfrentan en la actualidad. Recurrimos a ti, querido San Carlo, pidiéndote que ilumines el camino de quienes necesitamos mejorar nuestra situación financiera. Ruega por aquellos que se sienten perdidos y desorientados en sus finanzas, en situaciones dificultosas y desesperadas, que, a través de tu ejemplo, descubran la belleza de una vida centrada en Cristo. Te pedimos, santo y beato Carlo Acutis, que fortalezcas a quienes enfrentan dificultades para mantener su fe en tiempos de crisis económica. En una época donde los valores se ven constantemente desafiados, donde la presión social a menudo los empuja a conformarse y alejarse de sus creencias, intercede por ellos. Que encuentren en ti un modelo de esperanza, recordando que incluso en tiempos difíciles pueden ser testigos valientes del amor de Dios. Con fe en tu divina intercesión, beato y santo Carlo Acutis, confiamos en que nuestras necesidades de dinero serán pronto atendidas. Que la prosperidad, el éxito y la abundancia lleguen a nuestras vidas, y que gracias a tu ayuda, y si es la voluntad de Dios, encontremos la paz y la estabilidad económica que tanto necesitamos. Te imploramos por todos aquellos que buscan empleo y no consiguen encontrar trabajo, que, con tu intercesión, puedan encontrar oportunidades laborales que les permitan llevar una vida digna y próspera. San Carlo, te imploramos por aquellos que están agobiados por deudas y problemas financieros, que, a través de tu intercesión, encuentren soluciones y la fortaleza para salir de la carga de la deuda. Que reciban la ayuda necesaria para reorganizar sus finanzas y encontrar estabilidad económica. Que nunca pierdan la esperanza y siempre confíen en la providencia divina. Santo Carlo, rogamos que puedas mediar también por aquellos que buscan milagros financieros, aquellos que están en situaciones desesperadas y necesitan una intervención divina urgente para resolver sus problemas económicos. Que, a través de tu intercesión, experimenten la misericordia y generosidad infinita de Dios, encontrando soluciones inesperadas y milagrosas a sus problemas financieros. Tal y como se nos enseña en Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Con fe en tu divina intercesión, Beato y Santo Carlo Acutis, confiamos en que nuestras necesidades de dinero serán pronto atendidas. Que la prosperidad, el éxito y la abundancia lleguen a nuestras vidas, y que gracias a tu ayuda, y si es la voluntad de Dios, encontremos la paz y la estabilidad económica que tanto necesitamos. Por favor, Dios mío, escucha mi súplica. Acude en mi ayuda cuanto antes. Te necesito. Ven en mi auxilio. Haz que un milagro financiero se manifieste en mi vida. En ti confío. No me falles. Por favor. Esperamos tu compañía para enseñar que, así como tú encontraste en la Eucaristía la fuente de tu vida y santidad, todos podamos descubrir, en este sacramento, el alimento para nuestras almas y el sustento en el caminar diario. Que, atraídos por el misterio del amor divino, todos los necesitados se acerquen con frecuencia a recibir a Jesús en la Eucaristía, y que su encuentro con Él transforme sus vidas y los llene de la gracia de Dios para solventar todos sus problemas económicos. Amén. Deseamos que, mediante esta plegaria, el dinero llegue pronto a tu vida. Pero si lo que necesitas es un milagro urgente, no te pierdas la oración que nunca falla, al Dr. José Gregorio Hernández, para milagros, que te dejamos aquí arriba. Te damos las gracias por acompañarnos en esta poderosa oración para resolver problemas financieros. Si has disfrutado de esta plegaria, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video para que llegue a todos los rincones del mundo. Creemos firmemente que las cadenas de oración compartida son una de las fuerzas más milagrosas y poderosas del universo. Así que te agradeceríamos infinitamente que ayudes a otras personas compartiendo este video. Que San Carlos Acutis te bendiga y guíe a todos aquellos que enfrentan dificultades económicas por el camino de Jesucristo. Recuerda, con Dios todo es posible.